La mesa es la más complicada, ya sabéis, por la hora que toca, por todo, ya lo sabéis. De hecho, eso no quita que sea una de las que a mí más me gustan, porque estoy metido de lleno en ello también, que es la importancia de la divulgación y de la difusión en redes sociales, que a día de hoy también es nuestro patrimonio 4.0. Entonces, tampoco me quiero extender mucho. Yo es la primera vez que los veo en persona, los tengo a todos en mis redes sociales, pero no en persona. Estamos con el Sereno de Madrid, con la Huella Románica, con Arte en Ruinas y con el Fisgón Histórico. Entonces, voy a ir dando paso a uno por uno para que vayan más o menos contando cómo logran ellos su objetivo de llegar a todo el mundo, porque realmente las redes sociales sí que llegan a todo el planeta. Y les preguntaré a ver si consiguen sus objetivos con todo el trabajo que hacen y si lo ven reflejado en esta divulgación y en esta accesibilidad al patrimonio, que es lo que llevamos hablando desde primera hora de la mañana. Así que, Juan, eres el primero. Antes de nada, como el auditorio no está muy metido en el mundo de las redes, yo creo que mejor incluso si cada uno hace un pequeño inciso explicando quién es y a qué se dedica, pues así también queda un poco... Yo ya os conozco a todos como de la familia, pero vamos, por hacer una explicación un poquito general para la gente que no os conoce, ¿vale? Bueno, se me ha escuchado bien. Por supuesto. Tienes 15 minutos, dale a iniciar, me fijo de vosotros y me siento y os atiendo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Juan Aragón, aunque me hago llamar el figón histórico en redes sociales, y yo soy principalmente ilustrador. Es decir, que soy dibujante o pintamona o como me queráis llamar, ¿vale? Bueno, muchas gracias a Hispania Nostra por invitarme y me han pedido que hable un poco sobre mi trabajo y lo que he hecho ha sido una cosa que para mí es una locura y es que os voy a enseñar dibujos antiguos. Y eso para un dibujante es una cosa horrible, ¿vale? Así que voy a hacer de tripas corazón y os voy a enseñar algunos dibujos antiguos. Para empezar, lo primero, ¿qué es esto del figón histórico? ¿De qué va esto? Bueno, el figón histórico no es otra cosa que un seudónimo, que por cierto le debo agradecer a mi amigo Luis que me buscase el nombre porque en principio no sabía muy bien cómo ponerme el nombre. El figón histórico es básicamente una mezcla de divulgación histórica hecha de una forma muy sencilla, con ilustraciones, y también un porfolio de mi obra que está pensado también para que interactúen otras personas y me den feedback, que me den opiniones, que me motiven a dibujar otras cosas y sobre todo, y lo más importante era que lo viesen las editoriales. ¿Por qué? ¿Por qué se inicia todo esto? Aparte del tema de por el gusto de divulgar, claro. Y es porque no me he comido una rosca, vamos a ser sinceros. Yo colocaba mis ilustraciones en las redes sociales a lo loco, sin ningún tipo de orden ni concierto. Ya cuando empecé a subir cosas eran la mayoría histórica porque yo tengo esa afición, por decirlo así, porque yo realmente no soy historiador. Pero claro, entre la radio, que yo he sido un gran fan de La Rosa de los Vientos, no sé si os suena el programa de Juan Antonio Cebrea, La Rosa de los Vientos, después La Escúbula de la Brújula, que también se habrá mucho de historia, otros podcasts de historia, Istocast, Bellum Artis, hay un montón de cositas. Entonces, yo subí algunas ilustraciones en otro estilo, por cierto, porque realmente esto que os voy a enseñar es, entre comillas, un estilo más cercano, que yo desarrollé un poquito para que fuese más accesible. Si queréis podemos ver alguna cosita. Y yo me metía en páginas, sobre todo, por aquel entonces, estaba hablando de 2015, que en 2014-2015 había muchas páginas de Facebook, que ahora está un poco de capa caída, la verdad, pero había muchas páginas de divulgación en las que una persona anónima, me estoy pensando en Bellum Artis, por ejemplo, que es una así muy conocida de historia militar, que yo en principio era lo que más me interesaba, aunque después ya he ido evolucionando y me han ido interesando otro tipo de cosas relacionadas con la historia, no tanto como historia militar pura. Y veía que había una cosa que me llamaba la atención y es que todas las páginas que yo veía, las imágenes se repetían mucho. Quiero decir, la persona que escribía esos textos de divulgación histórica no se iba a poner a hacer una ilustración propia suya, porque no todo el mundo sabe dibujar, ni todo el mundo tiene la habilidad o tiene la formación como para hacer una ilustración más profesional, por decirlo así. Entonces, lo que se tiran son de imágenes que te buscas en Google Imágenes. No sé, voy a poner un ejemplo. Voy a escribir algo sobre Galeones. Buscas en Google Imágenes y te salen imágenes de Galeones. Entonces, yo me daba cuenta de que se repetía muchísimo todo. Se repetía mucho, siempre las mismas imágenes, siempre las mismas imágenes. Pintura de Ferrer el Dalmau. Increíble. Unas pinturas estupendas, pero siempre se repetían. O grabados de siglo XIX, así, estilo historicista. Sí, muy repetido, repetido, repetido. Y digo, vale, ¿por qué no hago yo unas ilustraciones? Se les pone un texto para que sean divertidas. Incluso hacer bromas sobre temas de historia. Que sean divertidas, que sean atractivas visualmente hablando. Que se puedan leer en poco tiempo. Eso es muy importante porque, vamos, tenemos que admitirlo, cada vez la información nos llega con una rapidez cada vez increíble. Y ya con, bueno, estoy hablando de Facebook, esto suena ya a pleistoceno. Que ahora lo que, bueno, ahora lo que más funciona es Instagram y ya el tema de vídeo de TikTok ya es una cosa demencial de rapidez. Si hay información muy rápida, muy, muy, muy rápido. Así que en un principio yo lo que pensé es hacerlo todo muy rápido, muy rápido. Vale. Entonces, estuve dándole vuelta bastante tiempo a cómo lo podría hacer. Y estuve haciendo varias pruebas. Y digo, vale, tiene que tener humor, tiene que ser gracioso y tiene que dar una información. Así que después de un verano comiéndome el tarro, porque, bueno, yo soy bastante inseguro y no me atrevía en un principio a empezar a lo loco, sino que hice unas cuantas, unas cuantas viñetitas. Porque vaya a ver que son viñetitas. Son una cosa muy sencilla. Madre mía, lo estoy viendo aquí en miniatura y me está dando algo. Madre mía, ¿cómo podía yo dibujar? Así que por qué. Bueno, no importa. La primera publicación que hice fue esta. El origen de la palabra guiri. ¿Vale? No sé si lo sabéis, pero la palabra guiri. Hay varias teorías que nos dicen que la palabra guiri viene de guiristino, que es cristino, pero dicho de una forma como distorsionada, pues de guiristino, guiri. Después había otra teoría que decía que es que en las cartucheras de los soldados cristinos ponían GRI, que es guardia real de infantería, pero bueno, eso parece que no es la versión correcta. Pero ya estáis viendo, es una tontería. Algunos me podríais decir, ah, Juan, eres un fullero, te has copiado de Pistolines. Y yo diré, no, me he copiado de otro más antiguo todavía. Que hay que admitir las cosas. Que estaba en inglés. Que, por cierto, ya no publiques hace mucho tiempo. Una pena porque me gustaba mucho. Pero básicamente le cogí la idea a un anglosajón americano, creo que era, que hacía también una cosa parecida. Me gustó mucho, me llamó la atención y como no existía nada en español, pues yo saqué mi propia versión, básicamente. Entonces, bueno, a lo largo de los meses fui publicando cositas así. Ilustraciones muy sencillitas, textos muy sencillitos, que pudieran leerlos en un minuto. Y oye, esto empezó a compartirse. Y a compartirse, a compartirse. Y a ganar me gusta. La gente comentaba, eh, podría hacer esto, tal, no sé qué. Esto, por ejemplo, es de historia del arte. ¿Vale? Tonterías así. Son cosas muy sencillitas, pero que a la gente le iba llamando la atención. Tuertos ibéricos. Porque hice una selección de tuertos de la historia. Y bueno, me salió aquí la princesa de Éboli, Blas de Lezo, a Millán Astray. Y... Si hablamos de viralidad, porque la idea era que esto fuese muy viral, muy viral, que se compartiese mucho, que lo viese mucha gente. Esta es de las primeras que yo hice que se convirtieron en una cosa viral. Que, de hecho, durante muchos años, bueno, muchos años, este proyecto tiene cinco años, ¿vale? Durante estos cinco años, esta viñetita que explica el origen de Halloween se ha seguido compartiendo. Y además era muy curioso, porque yo las compartía en mi página y después aparecían por otras páginas, ¿vale? Porque la gente me las cogía. Por regla general me respetaban la firma, otras veces no. Otras veces me borraban la firma y lo ponían como si fuese otra persona. Pero bueno, era lo que me arriesgaba. Y bueno, fijaos qué importante. Las cosas que yo iba haciendo siguen que van haciendo virales. Entonces, este pequeño cómic es muy importante, porque este cómic es el germen de este libro, que es Heroínas secretas de la historia de España. Gracias a este pequeño cómic que cuenta la historia de Ana María de Soto, que fue una mujer del siglo XVIII, que se vistió de hombre y se alistó a la infantería de Marina, contactó conmigo la editorial Plan B de Penguin Random House y me dijo que podríamos hacer este librito tan bonito que tengo yo aquí y que tanta alegría me ha dado, porque es que vaya por la cuarta edición. Muchas de estas viñetas, o pequeños cómics, se han compartido muchísimo. Me lo han robado mil veces. Pero el objetivo estaba cumplido y era que miles de personas viesen lo que yo hacía desde mi casa. Yo hacía estas cositas, las subía y miles de personas las podían ver. Bueno, esta es la antigua cabecera que tenía la página. Esta es probablemente la más viral que tengo, que es una comparación entre los soldaditos romanos de un Belén y un legionario real del siglo I más o menos. Esta es la original, después hice otra versión que la modifiqué. Pero esta es probablemente la que más le gusta a la gente, porque es absurda realmente. Porque es una comparación de una figurita de plástico con lo que sería un legionario de verdad. Y esta es también muy recurrente. Todas las navidades me aparece por todas las redes sociales en plan, jaja, mira lo que he visto. Y tiene ya cinco años. Así que imaginaos la de miles de personas que han podido ver esta tontería. Que para mí es una tontería, pero a la gente parece que le hacía bastante gracia. Esta también, la de... esta que hice sobre Guy Fawkes, relacionada con un V de Vendetta. Esta también, esta es muy... se hizo también bastante conocida. Sobre todo porque todo este material tiene una cosa muy curiosa que yo no había previsto. Y es que a los profesores de secundaria les gusta mucho. Y me han escrito muchos profesores de geografía e historia, de secundaria, o incluso algunos de primaria, que dicen que cogen esto y se lo enseñan a los niños y les hacen muchísimas gracias. Entonces, pues me escribían mucho y me decían, oye, que guay, esto yo se lo pongo a los chavales, les gusta mucho. Esta es otra que de buen cuando aparece también por ahí, sobre todo en estas fechas. Porque bueno, ya el día 17 empezaría la Saturnale en la Antigua Roma. Y hice un pequeño resumen de lo que era la Saturnale, que es una especie de Navidad romana. En fin, por esta parte, era cuestión de tiempo de que las editoriales se fijaran en mí, que era el objetivo. ¿Qué pasa? Pues que tengo ya bastantes libros publicados, siguiendo más o menos lo que es el estilo. Una ilustración sencilla, muy colorida, porque al final yo le meto muchos colorcitos, muchas cosas así, que llamen la atención. Y como ya he comentado, Heroína Secreta, pues ahora mismo el libro que más éxito ha tenido, desde luego. Que por cierto, me he traído unos cuantos ejemplares, si a alguien le interesa y lo quiero comprar, en la puerta hay unos pocos. No me he podido traer muchos, pero... Oye, he puesto esto y no... Ya no sé. Y se ha quedado un poco cogido, ¿no? Ay, ay, ay. Ah, vale. Bueno, esto es una página de Heroína Secreta para que veáis el formato. Este libro se ha vendido mucho. Ya va por la cuarta edición y, bueno, me ha dado mucha alegría, la verdad. ¿Cómo ha evolucionado el figurino histórico? Pues, como os comentaba, me he ido más por el tema editorial. Y ahora mismo estoy haciendo cosas de editorial infantil, ¿vale? Estoy haciendo libros de infantil. Aunque recientemente he publicado Los Austrias, que es una historia ilustrada sobre estas dinastías que me ha ayudado mi amigo David Nieva. Ahora mismo estoy centrado en temas de infantil. ¿Por qué? Pues porque hay más mercados y la verdad es que al público infantil estas cosas le llaman mucho la atención. Por ejemplo... Y mira, si nos ponemos... Esto no... Ah, aquí hay que moverlo, ¿vale? Es que no sé por qué sale así. Sí. Ahí. Vale. ¿Veis? Por ejemplo, esto es del libro Viajes por las ciudades perdidas, que son básicamente recreaciones de lugares que ya no existen o que están en ruina. Así que, fijaos, también tengo mucha relación con todo esto del patrimonio porque ahí, básicamente, me he puesto a investigar un poquito y a reconstruir cómo sería el faro de Alejandría. Así que el libro está lleno de imágenes así, de reconstrucciones de lugares que ya no existen. Bien. ¿Cuál es el problema que yo tengo ahora? Y esto es una cosa que yo me interesaba mucho comentar sobre el tema de redes sociales. Pues que no tengo tiempo para generar contenido. ¿Vale? Los libros me quitan muchísimo tiempo y los encargo que hago por el mismo tiempo también. ¿Qué pasa? Que mis redes básicamente están languideciendo porque no puedo hacer contenido. Entonces, choca lo que es el mundo editorial, choca con las redes sociales. Porque yo, personalmente, no soy capaz de hacer material para el fingón histórico y hacer material para los libros. ¿Qué pasa? Que en temas de redes sociales estoy viendo que hay un problema. Y es que las editoriales contactan contigo porque tienes muchos seguidores y le parece interesante lo que tú haces. Pero, por otra parte, los departamentos de marketing de las editoriales están dejando el tema de promoción a nosotros, a los autores. Entonces, nos tenemos que comer un marrón gordísimo. Porque tenemos que dedicar un tiempo a la promoción de los libros que no se nos remunera. Eso es lo primero. Porque a mí me pagan los royalties de las ventas del libro. Que no nos engañemos, es un 10%. Del precio total. Por si no lo sabéis, porque todo el mundo no sabe esto. Pero aproximadamente un libro es entre el 8% y el 10%. Después, ya si estamos hablando de traducción al extranjero, ya sube a un 40%. Pero yo tengo que promocionarme prácticamente mis propios libros. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque esperan que tú dediques ese tiempo, no se te remuneran. Después los libros no salen de tus redes. Porque sí, yo tengo mis seguidores. Pero luego, me da la impresión de que las editoriales piensan que un tipo como yo, que sí, bueno, puede tener en total, no lo sé, 60.000 seguidores. 70.000 seguidores. Eso no es nada en redes sociales. Y yo eso lo llevo pensando mucho tiempo. Y digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que a las editoriales les interesa tu cantidad de seguidores o lo que tú haces en realidad? Yo tengo ese dilema. Yo no lo sé ahora mismo. Es verdad que yo me estoy yendo a temas infantiles ahora mismo porque ahí hay mucho más movimiento, hay mucho más trabajo, hay más posibilidades de publicar. Y bueno, me da la impresión de que ahí no están tan obsesionados con el tema de los números. Pero es verdad que en temas de adultos yo ese problema lo estoy teniendo. Porque es que me dejan a mí solo la promoción de un libro y yo llego hasta donde llego. Y bueno, es una cosa que me quita un poco el sueño porque es que yo, por ejemplo, me planteo no publicar más cosas de adultos. Porque es que si tengo yo que hacer la promoción, no estoy haciendo nada. La cosa es que la editorial que es grande ponga su medio en la promoción, no que yo me encargue. Ojo, no todas las editoriales hacen esto, ¿vale? Hay unas editoriales que sí se trabajan más el tema de la promoción y otras que se lo trabajan mucho menos y lo delegan en nosotros. Y eso no puede ser. Si quieren que vendamos libros, nos tienen que ayudar. Si no, no vendemos libros. En fin, por último, porque ya me he quedado sin tiempo, tengo una ilustración que he hecho para el ganador o ganadora del concursito que se va a hacer hoy. Bueno, concursito no, concursazo. En el que se van a regalar... Lo voy a enseñar. He hecho una ilustración que me han pedido. Porque tendría que ver una ilustración con la inventiva, ¿no? Con la inventiva. Y me han acordado de un inventor español muy importante que era Leonardo Torres Quevedo. Así que eso es un dirigible que él diseñó y que lo operaban los franceses, ingleses y americanos durante la Primera Guerra Mundial. Y es uno de los grandes inventores españoles. Así que en homenaje también a él, pues he hecho esta ilustración, pues que ya se le entregará al ganador o ganadora de esta jornada. Así que seguidme en redes sociales. Si os interesan mis libros, los podéis buscar. Ahí fuera tengo dos o tres. Y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, tú cierro. Perfecto. Muchas gracias. Pues, voy a intentar quitar esto, que no sabemos por qué sale así. Y quería, si no habéis estado esta mañana y no sabéis de qué concursos estamos hablando, hay dos cosas en marcha. Hay un geocatcher, un geocaching, no sé cómo se llama, que es buscar el tesoro por el COAM, que todavía no sé si se ha llegado a encontrar o no. Ahí luego me paso a buscarlo, que tiene una serie de premios. Y lo otro es el micromecenazgo, que si tenéis cualquier tipo de duda, ahí está Teresa con las campañas que Hispania Nostra tiene en marcha de micromecenazgo. Y entre todas las personas que hoy vayan a participar en ese micromecenazgo se sorteará, pues no me lo sé, pero está el dibujo de Juan, un ejemplar de Arte en Ruinas. Entradas de Puy de Fu también. Que es la persona que viene ahora, que es José. Y dos entradas para Puy de Fu, para que podáis ir a partir de cuando se estrene la temporada del 2022. Un DVD del sueño de Sigena. Y un DVD del sueño de Sigena, o sea, para que podáis animaros a participar en estas campañas de micromecenazgo de Hispania Nostra. Ya no me entretengo más. Le voy a dar paso a José Luis, que es el encargado de Arte en Ruinas, de esa maravillosa página, de ese maravilloso blog y de ese libro. Que podéis disfrutar todos. Y te dejo los 15 minutos que tú quieras. ¿Vale? Perfecto. Ay, es que no quiero tocar esto. Te dejo aquí el móvil y puedes hacer uso de todo lo que necesites. Genial. En... Tú me pones ahí. En el portátil. Me voy a portar bien con el tiempo. Así que, adelante. A ver. Tengo una serie de imágenes, os la voy a poner, creo, si puedo. Si están por aquí. No, no, no. No sé si están. No, no, no están. Creo que no están. Bueno, si no... Si no, entro en la web y ya está. Entra mejor en el blog. Os cuento directamente. Lo pongo ahí como portada. Luego os voy contando. Si me permitís, yo me voy a quedar de pie porque se me da fatal estar sentado contando las cosas. Y, nada, para contaros un poco lo que es Arte en Ruina y como hoy vamos a hablar especialmente de redes sociales, pues me voy a presentar, como ha dicho Juan, que nos conozcáis un poco. Voy a contaros también un poco la historia de Arte en Ruina, cómo surgió y cómo nació y cómo funciona. Y, bueno, me voy a centrar un poco también en las redes sociales, que creo que es lo interesante por la mesa redonda que nos trae hoy. Y os voy a decir los pequeños aprendizajes que yo he podido tener a lo largo de estos años en cuanto a las redes sociales, en cuanto a las comunidades digitales, como me gusta decirle, porque al fin y al cabo son eso. Es extrapolar las comunidades que teníamos tradicionalmente de personas, extrapolarlas a las redes sociales. Bueno, yo soy José Luis Díaz, soy de Extremadura, como habréis podido notar por mi acento. Soy licenciado en Historia del Arte, tengo un máster en Gestión Cultural y trabajo en las industrias creativas y culturales. Tengo una cooperativa que se llama Guazo, nos dedicamos a la economía social y a las industrias creativas. Y, bueno, mi recorrido con el arte, como podéis imaginar, es académico en un principio. Siempre lo digo, yo ya se lo contaba a Bea, que tuvimos un directo en Instagram, que yo me especialicé en Historia del Arte, en Arte Contemporáneo. Y los derroteros de la vida me han traído al patrimonio más tradicional. Pero, bueno, son caminos que se nos van marcando porque es nuestro destino, supongo. Estudié en Salamanca y me interesé mucho por el patrimonio ya en los últimos años de carrera. Y cuando terminé, pues me dio ese golpetazo que nos dio a muchas personas jóvenes, que fue la crisis. Y en 2014 emigré a Reino Unido. En el Reino Unido no trabajé en un principio absolutamente nada que estuviese relacionado con el patrimonio. De hecho, trabajé en la hostelería mucho tiempo, hace casi dos años. Pero al final trabajaba en un hotel en las afueras de Londres y empecé un poco a relacionarme con gente que trabajaba en el patrimonio y tuve la oportunidad de introducirme un poco y de viajar mucho por el Reino Unido. Aprendizajes que yo iba sacando y cosas de las que me daba cuenta. A cualquier pequeña parte de patrimonio en ruinas en el Reino Unido se les sacaba rendimiento. No me refiero solamente a rendimiento económico, sino a rédito público, la gente conocía los lugares, la gente de la comunidad en torno a ese patrimonio estaba muy interesada y creaba lazos y redes con otros pueblos. Era muy interesante. Entonces yo siempre daba vueltas. Yo pensaba en Extremadura, cuánto patrimonio hay en Extremadura que se está perdiendo, cuánto patrimonio en ruinas al que se podría aprovechar, que podría ser un futuro para las personas jóvenes como yo, jóvenes en aquel momento, ahora ya no soy tan joven. Pero yo pensaba eso, ¿podría yo exportar esta idea a España o a Extremadura más concretamente? Así que eso fue lo que hice. Volví a España en el año 2016 y me puse manos a la obra. Además necesitaba tener un proyecto palpable para empezar a hacer cosas. Entonces surgió la idea de Arte en Ruinas. Yo llevaba mucho tiempo antes de emigrar viajando por los castillos, por los conventos, por las ermitas de Extremadura. Entonces decidí ponerlo todo en un blog. Voy a probar suerte. Me voy a abrirme un blog gratuito de esto que no hace falta ni pagar. Y empecé a probar y empecé a ver que a la gente le interesaba. Realmente era algo que había que poner en la palestra y de lo que la gente tenía que hablar. Entonces me apoyé un poco en las redes sociales, que es de lo que estábamos hablando. Yo trabajaba mucho en las redes sociales. No soy nativo digital, porque ya por la edad no lo soy. No soy millenial, ¿no? Pero la verdad es que trabajaba mucho en las redes sociales. Y pensaba que podría ser una herramienta muy útil. Porque las redes sociales no son otra cosa que una herramienta. Entonces, nada, empezó a funcionar muy bien el blog. Bueno, estoy hablando mucho de Arte en Ruinas y no estoy diciendo lo que es. Es un blog donde recorro Extremadura. Bueno, empecé siendo centrado en Extremadura, pero ahora ya estoy saliendo de la burbuja. Estoy visitando muchos otros sitios. Pero donde recorro esos lugares más olvidados de Extremadura. Ese patrimonio en Ruinas que tenemos en todas las localidades. Y que, bueno, había que sacar a la luz. Porque los dos pilares básicos eran la visibilización del patrimonio. De lo que no se habla no existe realmente. Entonces había que hacerlo público. Y otro era el mapeo. El mapeo, que bueno, esto entronca muy bien con el trabajo de Hispania Nostra también. El mapeo me parecía muy interesante y muy importante. Había que ser generosos en ese sentido y ofrecerle a la gente dónde estaba ese patrimonio. Que muchas veces era muy difícil de encontrar. Yo me ofrecía voluntario a ir a los sitios por si me mordía un perro. O por si había que saltar una valla. Me ofrecía voluntario al hacerlo. Que de hecho podría hacer otro día otra cosa de las experiencias que he tenido. Pero bueno, básicamente es eso. El trabajo de Arte en Ruinas. ¿Qué os podría decir acerca de las redes sociales? Para mí ha sido muy positivo el bagaje en redes sociales. En primer lugar, porque conseguí una comunidad. Que es a lo que me refería. ¿Para qué queremos en el patrimonio o en torno al patrimonio tener redes sociales? Pues no para otra cosa que tener una comunidad de gente que esté interesada en lo que estamos haciendo. Que es básicamente lo que nos interesa. Como experiencias que me surgieron en torno a las redes sociales, yo las creé para que fuese un foro. En primer lugar, un foro donde hablásemos, discutiésemos. Donde la gente me diese pistas de lugares que yo no conocía. Que de hecho es brutal. Si os dais una vuelta por Arte en Ruinas lo veréis. La gente siempre está ofreciendo y diciéndome lugares interesantes a los que yo podría visitar. Y además, que fuese bidireccional. Donde yo pudiese hablar con la gente. No una cosa y un ente al que la gente dijese cosas y nadie respondiese. Intento estar muy activo en ese sentido en las redes sociales. Y en cuanto a lo de la comunidad, me di cuenta de que la gente me pedía algunas cosas. Que a mí me resultaban un poco marcianas en su momento. Como que todo el trabajo que estaba haciendo se reflejase en un libro. Que fue un poco un boom para mí. Porque yo no había escrito un libro ni siquiera en mi etapa académica. Ni cuando estaba haciendo el máster, ni cuando estudié la carrera. Y me parecía algo como bastante imposible o inaccesible. En primer lugar, porque es un reto económico muy importante escribir un libro. Entonces, surgió la idea del micromecenazgo, del crowdfunding. De las personas mecenas que me echasen un cable. Si alguna vez, esta mañana habéis hablado de crowdfunding. Y creo que uno de los puntos, al menos para mí, más interesantes. Cuando uno se enfrenta a una campaña de crowdfunding. Es quién va a colaborar o quién va a aportar en mi proyecto. Y por qué va a hacerlo. Entonces, yo me puse a pensar que lo más importante era la comunidad. Si la gente conocía tu trabajo, confiaba en ti, tú les dabas confianza, podrían apoyar el trabajo. Era probar. Si no salía, pues me volví a la cueva y me volví al blog. Así que lo probé. Fue un éxito. Más de 170 mecenas. Y conseguí editar un libro. Un libro muy humilde. Es una guía de entre... Elegí 10 lugares en ruinas, 10 edificios en ruinas de la provincia de Cáceres y 10 de la provincia de Badajoz. Fue un éxito. Se ha agotado la primera edición hace muy poquito. Que para mí era una cosa brutal porque no esperaba ni muchísimo menos eso. Pero fue uno de los aprendizajes de las redes sociales. El crear esa comunidad. Y por eso lo recalco y lo digo muchas veces. En cuanto a redes sociales que yo utilice. Bueno, pues eso ha cambiado mucho desde el principio. Yo, como decía Juan también, yo llegué a Facebook. Y bueno, pues Facebook ha cambiado mucho. Pero quizás, cuando lo medito, Facebook es ya la que menos utilizo. Porque quizás es la que menos me interesa a nivel atractivo. Pero quizás es una de las que más funciona, por lo menos en Extremadura. En un área como Extremadura. En cuanto a feedback. En cuanto a que la gente me cuente cosas. Me diga, pues mira, en mi pueblo hay una iglesia. No sé si habrás conocido este castillo. Creo que es la más brutal. Twitter siempre la he utilizado y siempre está ahí. Aunque no le doy demasiado cariño porque es un poco fría para mí. Twitter es un poco frío. Y yo estoy muy de lleno o intento estar muy de lleno en Instagram. Porque en Instagram, no solamente en las publicaciones normales de una foto que pueda subir. Y que a la gente le dé muchos me gustos. O que la gente me siga o me deje de seguir. Para mí lo más importante y la herramienta más imprescindible para mí en estos momentos de Instagram. Son los stories y los directos. Son maneras inmediatas de llegar a la gente. De contarle las cosas. Que la gente te conteste. Y que pueda haber un feedback real. No es una cosa que se queda escrita. Es una cosa dinámica, real, directa. Y los directos también son brutales. El poder ofrecer un contenido en cuanto al patrimonio con otras personas expertas en el momento. Sin tener que hacer un despliegue de cámaras ni de luces ni de nada. Hacerlo desde la habitación de tu casa. Me parece muy interesante. De hecho, yo la semana pasada tuvimos un directo de Instagram súper interesante. Os invito a que le echéis un vistazo. Y nada, contaros un poco. No sé cómo voy de tiempo, que me enrollo muchísimo. Voy bien. En cuanto al patrimonio en ruinas de Extremadura, voy a hacer unas pequeñas pinceladas. Cuando hago ponencias o presentaciones y tal, siempre hablamos de cosas como, por ejemplo, ¿se puede salvar este patrimonio? Es la grandísima y enorme pregunta. ¿Se puede salvar? A grandes rasgos yo siempre digo que sí. Siempre digo que sí, entre comillas. Porque la realidad es tan dura que me golpea todos los días y me hace replantearme estas preguntas. Pero sí que es cierto que las redes sociales pueden colaborar a salvar muchas cosas. Y entre ellas a salvar muchos edificios. En los últimos años he conocido algunos lugares de los que apenas había bibliografía escrita en Extremadura. Y el poder darles promoción, que se visibilice, mapearlo, hace que la gente se interese más. Cuando ya se despierta el interés en torno a un edificio, hay grandes ejemplos. Podría hablaros de la Capilla del Santo Cristo en Talabán, por ejemplo, que es un edificio increíble que ha estado olvidado durante muchísimos años. Y gracias a las redes sociales, también un poco a los medios de comunicación, ha conseguido despertar un interés. ¿Qué pasa cuando se despierta un interés? Pues que ya se señala. Y ya quizás le puedes poner la cara a colorar a las personas responsables de lo que está sucediendo. O simplemente podemos hacer fuerza y crear redes en torno a este sitio. Porque el patrimonio se puede salvar si conseguimos que haya un ecosistema alrededor del patrimonio. De que haya unas redes, de que una persona pueda... Me refiero sobre todo a zonas rurales como Extremadura, donde son complicadas ciertos tipos de cosas. Pues crear esas redes entre pueblos, entre personas, el crear que una persona pueda ir a visitar un monumento y pueda quedarse esa noche a dormir, que es una cosa que parece muy simple, pero allí a veces es muy complicado. O tenga un lugar donde comer ese día, crear esas redes es súper importante. Y las redes sociales lo están consiguiendo. Hace poquito tiempo, y es una cosa que surgió mucho en las redes sociales, una capilla que está en Villanueva de la Serena, que es la capilla de Santa Isabel. Era una capilla que estaba muy olvidada. Le eché mucho trabajo y muchas horas de documentación y de fotografía y vídeo, porque me parecía un lugar que se iba a perder por completo. Hace escasamente un año se recuperó. Estoy muy contento de ello. Ha tenido una restauración, no sé si la habréis visto. La UNESCO le ha dado un premio en los últimos meses. Yo tengo sentimientos encontrados con la restauración, pero siempre suele pasarme. Y siempre que sea revocable, que se pueda volver a traer y el edificio pudiera estar como estaba, es una mera cuestión estética. Así que nada, no me extiendo más. Y como pequeño resumen de todo esto, tanto a las personas que hemos llegado a las redes sociales, siendo nativos digitales o algo así, o las personas que han llegado más tarde, que nunca se nos olvide la perspectiva de que las redes sociales son un reflejo de lo que hacemos en nuestro día a día. Y que lo que en los años 90 o en los años 2000, cuando yo estudiaba, era muy complicado llegar a gente afín a ti y conseguir gente con la que crear sinergia, ahora es muy sencillo. Es simplemente un ejercicio un poco de disciplina, un poco de gana y un poco de hacerlo de otra manera diferente, que era también un poco el leitmotiv de Arte en Ruinas. Hablar de patrimonio, pues en resumen, como yo hablo, no intentar llevarlo con mi filosofía de vida, que era como lo que me planteé cuando empecé a estudiar arte y cuando desarrollé el proyecto de Arte en Ruinas, un poquillo rock and roll, que es lo que a mí me gustaba. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a Hispana Nostra por invitarme, en especial a Bea por haberme contactado. Y nada, voy a estar por aquí todo el día por si podemos charlar y echar un ratillo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Perfecto, si te ha quedado 12 minutos. Nos da tiempo a enseñar todo el blog, madre mía. Bueno, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo porque yo lo conocí por Instagram, pero todo lo que va publicando es increíble. A veces te hace cabrearte contigo mismo de decir ¿por qué está pasando esto en el mundo? Pero por otro lado, también está muy guay que haya gente que lo ponga en valor, en este caso en Extremadura, y que lo podáis ver. La siguiente persona que viene, es también la primera vez que la veo en persona, pero yo la conocí porque... Bueno, yo vengo de la capital del Románico, de Zamora, y ella viene de la provincia del Románico, que es Palencia. Entonces, yo la conocí por un programa que crearon de Románico Abierto, que yo lo vi en los periódicos locales de Zamora, y yo a ella no la conocía, pero sí conocía su Instagram y su blog, que es La Huella Románica, que estoy segura de que muchos la conocéis, y si no, te dejo 15 minutos para que nos la cuentes de nuevo. Y lo mismo, dispones del ordenador y de todo lo que tú quieras para enseñarlo. Bueno, pues, encantada. Bueno, yo me llamo Cristina Párbole, dar las gracias a Hispania Nostra y a Bea, y a todos los presentes, por acercaros a conocer un poquito más del trabajo que yo realizo. Como muy bien ella ha comentado, pues llevo una página, bueno, y un proyecto que se llama La Huella Románica, y os voy a contar un poquito más de Milo I. Yo soy historiadora, especializado en historia medieval, y tengo la suerte de trabajar en la Fundación Santa María la Real, en Aguilar de Campó, y tener un maestro como José María Pérez Peridis, que seguro que muchos de vosotros conocéis, un gran luchador del patrimonio, y eso es lo que me animó a mí a luchar, en este caso, por el románico palentino. Como decía Bea, ahí tenemos, solemos decirlo mucho y con mucho orgullo, una de las mayores concentraciones de románico del mundo. Yo vengo de Aguilar de Campó, y ahí en nuestra zona tenemos joyas románicas de un valor inigualable. Mi historia comenzó aquí, en esta ermita que tenéis, en un pueblo que se llamaba Espinoso de Aguilar, donde tenemos esta joya, que es una de las más originales del románico de Castilla y León, y comenzó porque mi abuela era la custodia de esta iglesia. Luego hablaré un poquito del tema de los custodios, porque tiene relación con ese proyecto, esa campaña, esa iniciativa que hemos lanzado, que es por un románico abierto. Ella era la encargada de abrir esta iglesia y enseñársela a todos los visitantes que se acercaban a conocerla, así que de su mano, pues yo fui descubriendo el románico. Ya más mayor, pues me lancé a estudiar historia, y como las salidas en un mundo como la historia son complicadas, pues luché y al final tuve la suerte de trabajar en lo que me apasiona, que es en la Fundación Santa María la Real, como digo, donde difundimos y conservamos el románico. Ahí ya hace diez años creé la huella románica. Principalmente el objetivo es difundir este románico palentino, el románico rural, el románico de estos pueblos, que a día de hoy están prácticamente asolados por la despoblación, como sabéis, y ahí es donde comienza el problema que tenemos y que os voy a plantear. Las redes sociales y con la huella románica me permitían acercar al público, a un público muy amplio, todo este románico, y empecé a hacer iniciativas. Una de las primeras iniciativas que más viral se hizo fue la de saltando en el románico. Os voy a poner alguna imagen. Bueno, la idea surgió así con unos amigos y dijimos, bueno, vamos a mostrar a la gente de que el románico puede ser divertido. Vamos a saltar en una iglesia que tengamos en Palencia y que la gente se pregunte qué iglesia es y empiecen a investigar un poquito más. Así que junté a algunos de mis amigos, hicimos un salto y lo lanzamos en redes sociales. Y a partir de ahí empezaron a llegar cientos de fotografías de gente, como veis, saltando, familias, niños, museos, como el Museo de Jaca, que también colaboró en esta iniciativa, gente del Museo Arqueológico. El objetivo, ya digo, principalmente, pues era animar al público, ya digo, y que la gente sentirá curiosidad por esas iglesias o restos románicos que aparecían detrás. Fue una iniciativa, ya digo, que se hizo viral, llegó a muchísima gente, y sobre todo el agradecimiento porque la gente empezó a descubrir sitios y se animó a visitar esas iglesias románicas, que era lo principal, colaborar todos juntos en esa difusión. Bueno, ya digo, si tenéis interés, hay muchísimas, por ejemplo, el Museo del Libro de Burgos, grupos de amigos, hay muchísimas fotografías, muy curiosas todas. Y ahí, nada, seguimos, ya digo, trabajando. La idea principal es, pues, eso, que mostrar que el románico puede ser no solo científico, ¿no?, o como hizo Peridis en su momento, que puede ser algo interesante para todo el mundo, independientemente de la edad, y por eso organizamos, pues, escapadas y conferencias y charlas. Y luego allí ya, pues, vimos que el problema se extendía, ¿no? Yo, como os decía, trabajo en el monasterio Santa María la Real, en Aguilar de Campó, y el principal problema que veíamos es que los turistas se acercaban a conocernos después de una gran promoción llevada a cabo por las administraciones e instituciones, pero que esos turistas llegaban a visitarnos y se encontraban con el problema de que la mayor parte de las iglesias estaban cerradas. Nosotros recibíamos esas críticas y, en parte, pues, nos sentíamos, ¿no?, decepcionados porque estábamos vendiendo un producto que no podíamos acercar al visitante. En parte, el problema no era nuestro, pero, claro, al final, tú estás de cara al público y las críticas te llegan a ti. Y, entonces, en el verano ya del 2019, planteé que por qué no reivindicar a través de redes sociales esta problemática, que yo sabía que existía, no solamente en Valencia, sino en toda Castilla y León, y lanzar la campaña por un románico abierto. En un primer momento, pues, la idea era un poco igual que lo de Saltando en el Románico. La gente lo que tenía que hacer era, pues, hacerse una foto, un selfie en un templo románico con un cartel donde se reivindicara que queríamos un románico abierto, subirlo a redes sociales con el hashtag por un románico abierto y, bueno, pues, mandar las fotografías. Y ocurrió un poco lo mismo. Pues, la gente empezó a mandar sus fotos, bueno, unas, como veis, un poquito más de andar por casa, pero, bueno, todo el mundo también se vinculó mucho con esta iniciativa. Esta campaña, pues, empezó a aparecer no solamente en redes, sino también en la prensa. Y ahí, bueno, ahí es donde Bea también conoció el románico abierto. Y, claro, ahí empezó un poco el problema, ¿no? La gente empezaba a criticar el hecho de que nosotros habláramos de un románico abierto pensando que lo que queremos es que las iglesias estén abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Sabemos y somos conscientes de que eso es imposible, pero lo que queremos es una gestión correcta de nuestro patrimonio, en este caso del románico. ¿Cómo? Pues, a través de los custodios ya no. Como os decía, los custodios, que son los que se encargan de abrir estas iglesias románicas en los pequeños pueblos, son gente muy mayor, de avanzada edad, que ya no tiene esa capacidad de estar todo un verano, todas las vacaciones, enseñando a las iglesias a los turistas. Lo que pedimos es un relevo generacional. En pueblos como los nuestros, donde hay una despoblación, que jóvenes formados, que ya están especializados, tengan la posibilidad de trabajar, vivir en la zona rural y que sean los encargados de abrir estas iglesias. Un sistema de rutas que sabemos que existe en otras partes, del territorio nacional, en Galicia, en Cataluña, que es patrimonio de la humanidad. Y si nosotros aspiramos también a ser patrimonio de la humanidad, necesitamos esa buena gestión. Dar ese relevo, como digo, a los custodios y sobre todo que la gente entienda el valor del románico. Como digo, en una zona como la nuestra, asolada por la despoblación, el románico es un recurso. Como muy bien, una frase que solemos utilizar mucho allí en nuestra zona, los monumentos de antaño son las rentas de ogaño. El ogaño es el futuro. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva y pensar que esos monumentos que nos han legado, que son parte de nuestro pasado, es el futuro que nosotros tenemos en nuestra zona. Es un poco, pues ya digo, la idea del maestro de Peridis que recuperó el monasterio de Santa María la Real y lo que queremos a través de esta campaña que, como digo, a día de hoy sigue activa porque conseguimos que se llevara a las Cortes de Castilla y León la iniciativa por un románico abierto. Y lo que se ha conseguido es que el programa que existía, que igual muchos lo conocéis, de apertura de monumentos, que es un convenio que se realiza entre los diferentes obispados y la Junta de Castilla y León, se amplíe. Es un programa que empezó con una apertura de monumentos en verano y Semana Santa, pero que desde que empezó en el año 2000 hasta ahora se ha reducido considerablemente a prácticamente un mes. Entonces, la campaña lo que ha permitido es que se vuelva a ampliar ese programa y hemos conseguido que en verano los templos se vuelvan a abrir por lo menos otros tres meses. La idea es que se siga con ello y sobre todo no solamente estacionalmente, en verano y Semana Santa la gente venga a ver el románico, sino durante todo el año basado principalmente en esta idea. Y este es el claro ejemplo del poder de las redes sociales y de los que nos dedicamos a difundir patrimonio e historia en redes. Conseguimos llegar a un público que de otra manera no sería capaz. Y yo también lo digo, si queremos enfrentarnos, bueno, pues en este caso no enfrentarnos, pero sí sacar los colores a los que tienen que hacer algo, este es nuestro poder. La imagen y las palabras son las que hacen que finalmente los que pueden hacer algo tomen la decisión de llevarlo a cabo. Así que, si queréis uniros, pues nada, por un románico abierto sigue activo. Espero en la siguiente jornada volver aquí y deciros que finalmente hemos conseguido que gente joven abra nuestras iglesias. seguro que muchos conocéis el románico palentino, sabéis que es un patrimonio enorme el que tenemos allí porque una de las características del románico en Palencia es su calidad. El hecho de que seamos pobres, siempre solemos decir esto, somos pobres pero tenemos un románico único y esto pues tenemos que difundirlo, no solamente venderlo en ferias, sino ofrecer ese producto a la gente que nos visita. Así que yo la verdad que no tengo nada más, además no he puesto el este. Perdón. Así que bueno, pero bueno, no pasa nada, yo creo que no me he enrollado mucho. Nada, lo mismo que estar por aquí, así que si queréis comentar algo de la campaña o de cualquier otra cosa del románico, ese sería un placer para mí. Muchas gracias, Cris. Lo he estado mucho. Bueno, como veo que es la hora de la siesta y aquí está todo muy apagado, vamos a grabar un TikTok. No, es broma. ¿Ah? No, no, no. Voy a presentar a Sonia, que es la encargada del Sereno de Madrid, una cuenta de Instagram y un blog que, bueno, ya que estamos en Madrid y hemos recorrido toda la geografía, ¿por qué no terminar aquí en la capital? Así que te dejo, lo sabes, todo tuyo y tienes vídeo y tienes internet para lo que necesites. es la Villa y Corte. ¿Eh? La Villa y Corte. La Villa y Corte. Bueno, te lo pongo, que no se me olvide. No, no hace falta internet mejor. Sí, no, que te pongo el cronómetro. Vale. Bueno, yo soy Sonia, soy la persona que está detrás de la cuenta El Sereno de Madrid. Voy a poner un momentito. Bueno, soy licenciada en Humanidades, diplomada en Turismo y tengo un máster en Gestión Cultural. No me dedico a nada de esto. He trabajado muchos años en el turismo cultural, he trabajado organizando viajes para grupos religiosos, culturales y etnológicos por España y por Europa. Ahora mismo, oposito al Cuerpo de Conservadores de Museos, que es lo que yo quiero hacer con mi vida en mi futuro. Pero hace unos años creé una página para difundir la cultura, la historia de Madrid y lo hice asumiendo la identidad de un personaje que mucha gente recordaba pero que otros muchos no lo hacían, que es El Sereno. Los Serenos fueron unos profesionales que durante muchas décadas, bueno, más bien centurias porque surgen con Carlos III, estuvieron a cargo del cuidado nocturno de las calles, abrían las puertas, bueno, se ven muchas películas. No quise hacer un blog de Madrid que se llamase no sé qué de Madrid porque quería aludir a un componente inmaterial, quería recuperar esa figura de unos profesionales que habían desaparecido porque me venía muy bien para lo que luego yo quería hacer con mi página que no era solo arte y cultura sino también el patrimonio inmaterial que no sé si hoy se ha hablado de eso pero, bueno, patrimonio industrial y patrimonio inmaterial son otros dos tipos de patrimonio que tenemos y que no sé si estarán al corriente pero la ley de patrimonio tiene que actualizarse con el patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, tengo una sección que es Madrileños Anónimos en la que recopilo historias de personas que vivieron en Madrid y que no han pasado a la historia porque no fueron importantes. Por ejemplo, una castañera. Castañera que descubro gracias a fotografías de los archivos. Siempre me gusta utilizar las fotografías históricas como herramienta para crear historias. Yo tuiteé en mi cuenta esta fotografía y me apareció uno de los familiares de esta señora. Entonces, a través de lo que me contaron hice un artículo homenajeándola a ella porque es verdad que en el barrio, yo vivo en Lavapiés, en este barrio se recuerda todavía mucho a esta señora. Hay gente de 60, 70 años que todavía recuerdan a esta castañera Caridad que estuvo décadas vendiendo castañas en Lavapiés. Cuando yo creé el blog no pensé que iba a tener tanto éxito. Luego abrí las redes sociales y me nominaron en varias ocasiones a un premio de mejor blog que por el diario 20 minutos al final me lo dieron en 2017 y eso me ha ido pues haciendo cosas. Digo cosas porque he estado en la radio, este verano en Radio 3 he tenido una sección de Historia de Madrid y ahora estoy escribiendo un libro. Me hubiese encantado tenerlo escrito y traerlo pero lo estoy escribiendo. Tengo cuenta en Instagram, en Twitter, Facebook ya no sirve para nada, lo siento, pero cambiaron el algoritmo hace un par de años y no llegas a nadie a no ser que pagues y pues es que esto es un proyecto que lo hago porque yo quiero, es un hobby que tengo, no gano dinero, nada, doy mi tiempo. Sí que me gusta en redes sociales difundir algunas atrocidades contra el patrimonio que se hacen en la ciudad o alguna degradación como por ejemplo ahora mismo Malasaña está muy sucia. Hay unos azulejos centenarios de Enrique Guijo que era uno de los principales ceramistas de la Escuela Madrileña de principios de siglo que tienen unos paneles preciosos de una farmacia y están degradados con pintadas y esto no es de ahora, esto es una cosa constante y estas cosas pues sí que me gusta contarlas porque es verdad que luego lo recoge la prensa y suelen a veces funcionar, a veces. Este fue el caso de los restos arqueológicos de la Plaza de Canalejas que en el invierno pasado aparecieron unos restos así un poco aislados en el parking, yo los tuiteé y bueno, no sé cómo estará ahora el caso pero sé que se habían llevado a fiscalía porque había habido algún tipo de irregularidad en las excavaciones o no excavaciones arqueológicas de la Plaza de Canalejas. No sé qué más os puedo contar. ¿Qué alcance tienes? Tengo bastante alcance a ver, mi blog ahora mismo como ya no lo no lo mantengo mucho porque es verdad que ahora son las redes lo que lleva a la gente lo que atrae a la gente pero tengo cuarenta y tantos mil seguidores en Twitter Twitter me funciona fenomenal aunque a mí me gusta más el Instagram me gusta más Instagram porque es más dinámico puedes hacer stories puedes hacer directos pero también le va a pasar como a Facebook que van a volver a cambiar el algoritmo y vamos a volver a tener el problema de que al final no llegas a los que tienes que llegar y es un poco un rollo. Claro, porque hay gente mayor aquí que igual no controla o igual controlan más que yo pero bueno, por si acaso al final todo se rige por unos algoritmos que ellos se crean y que como dice Facebook ya no sirve para nada o sea, yo Facebook no lo utilizo tengo el mío personal por tenerlo ahí pero no lo utilizo en ese sentido ahora lo que se está llevando es Instagram Twitter Twitter sobre todo para historiadores y historiadoras es una pasada y TikTok que es la última red que se está viralizando un montonazo entonces ¿cómo es posible a través de las redes sociales lo que comentabas tú has denunciado en medios de comunicación es lo mismo que realiza Hispania Nostra con la lista roja que al final llegas a los medios de comunicación les está sacando los colores y es que todo lo que se publica en redes se le da la vuelta y al final es como se pueden conseguir los objetivos que marca Hispania Nostra por ejemplo que lo hacen desde es verdad que las asociaciones les cuesta muchísimo estuve hablando con Laura que es la encargada de comunicación de Hispania Nostra y no es lo mismo llegar desde una asociación a la influencia que tienen las redes sociales como de cuentas particulares de gente joven por ejemplo y como podemos aportar nosotros a que se conozca por ejemplo la labor de Hispania Nostra mi cuenta como hago que soy un señor pues lo siguen muchas señoras mayores es verdad lo tengo comprobado porque las estadísticas lo dicen y además es que hay muchos privados o sea yo como tengo esta identidad del sereno y tal aunque a veces haya ido yo que sé a la radio o haya dado entrevistas la gente se piensa que soy un señor que soy un sereno o que fui un sereno o me invitan a cortarme la barba no tengo me pasan muchas cosas por el pseudónimo pero es que quise que fuese así claro aquí por ejemplo vosotros cuatro estáis bajo una cuenta no es lo mismo yo por ejemplo tengo la mía que es la que utilizo para divulgar patrimonio pero vosotros estáis bajo un pseudónimo de que nos poníamos cara bueno yo vosotros dos sí porque yo tengo más contacto pero no pones cara a estas personas también está guay por un lado estar desde el anonimato yo creo porque puedes llegar a señoras mayores que si no no seguirían tu cuenta y por otro lado también ponerle cara al patrimonio y a las personas que estamos detrás por otro lado también tú sí que apareces bastante más en redes sociales entonces yo creo que también se puede conjugar todo y conjugamos con ello con Hispania Nuestra también y bueno no sacamos de tiempo porque no he dejado el móvil ahí tirado llevamos nueve minutos ay perfecto pues entonces nos da tiempo a que si alguien quiere preguntar cualquier cosa que ya están por allí muchas gracias si alguien quiere preguntar algo que hay por allí es que no sé dónde está el micrófono para que se pueda retransmitir bien en el streaming para preguntar aquí tenéis a las cuatro personas antes de pasar a la siguiente mesa que no sé qué hora es mi pregunta va para la chica que ha presentado el proyecto del románico Cristina Cristina encantada nada porque en realidad vosotras dos habéis traído aquí una figura maravillosa que es la figura del que custodia luego tanto el sereno que custodiaba las calles como el que físicamente está cerca del monumento en un momento en el cual hay muchísima crisis de empleo y hay muchísimos nómades digitales o gente que cambiaría parece de sentido común lo que tú dices y parecería súper fácil conseguirlo pero como el sentido común parece ser el menos común de los sentidos quería saber me parece que lo que tú planteas en el fondo llevarlo a la práctica es bastante complicado que obstáculos falta de fondos por parte de la comunidad autónoma para pagar el sueldo falta de interés por parte de los jóvenes a ir en sitios donde les falta las comodidades o internet qué falta para que lo que tú dices que parece tan fácil y tan claro no pase en el presente del indicativo efectivamente algo que yo creo que es de lógica común que una vez que se plantea parece que no hay ningún problema efectivamente tiene muchos problemas principalmente como sabemos las iglesias son propiedad de la iglesia entonces esos propietarios tienen que llegar a un acuerdo con en este caso la junta donde allá entre ellos pues una buena vamos a decir armonía y gestión ese es el primer vamos a decir escollo que ellos acuerden pues decidir que esta gestión se tiene que llevar de esta manera luego por parte del empleo juvenil en nuestra zona hay mucha gente preparada con muchas ganas de seguir en los pueblos es verdad que tenemos un problema de comunicación muy grande este pequeño pueblo que os ponía aquí que es mi pueblo a día de hoy no tenemos cobertura que parece mentira que venga aquí a decir que en un pueblo no hay cobertura en el siglo XXI pero es así es la triste realidad entonces los jóvenes nos cuestan nos echan al final nos están echando pero hay gente que quiere quedarse y una de las grandes posibilidades de quedarnos es el románico ya digo hay mucha gente formada que ha estudiado historia y quieren quedarse en los pueblos entonces el paso de esta campaña era como os decía sacar los colores a los que verdaderamente pueden hacer algo que se sienten en la mesa que acuerden un proyecto una buena gestión y la lleven a cabo ya se hizo durante las edades del hombre por ejemplo que tuvimos en Aguilar unas rutas durante todo un año que funcionaron perfectamente pero una vez que eso se acabó nos volvimos a quedar peor que antes entonces la cosa es que eso pueda mantenerse en el tiempo entonces la idea está ahí seguimos trabajando y yo creo que finalmente lo vamos a conseguir tengo esa esperanza bueno pues gracias Chris gracias chicos por estar aquí hoy con nosotros un aplauso y dejamos paso a la siguiente masa gracias 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 por ver el video.